Hola que tal amigas y amigos bienvenidos a diálogos en corto mi vídeo contragolpe pues si efectivamente vamos a hablar sobre la pelea que sostuvo el canelo el 6 de mayo aquí en el estadio de las chivas contra el peleador británico John Ryder por anticipado quiero decirles que yo había advertido en mi columna anterior en partidero sobre las condiciones en que se iba a desarrollar esta pelea en lo que me equivoqué y debo admitirlo fue que pues no no creo yo había pronosticado 1k entre el cuarto sexto round dadas las condiciones y la trayectoria que tenía este peleador británico bueno tampoco me equivoqué en lo que señale con respecto a las entradas nos dimos cuenta a través de las redes sociales que al final de cuentas estuvieron regalando los boletos los revendedores lo estaban dando al 2x1 había un sinfín de quejas alrededor alrededor del estadio en el sentido de que les habían clonado los boletos y no los permitían entrar efectivamente se llenó el estadio de las chivas con mucho acarreado digo hay que decirlo gente del gobierno vimos a políticos vimos a a estrellas bueno hasta el peso pluma andaba ahí el muchacho este el que la hizo de luis miguel diego moneta en el al final de cuentas el boxeo se constituye toda una pasarela este como que si hubiera entendido una alfombra roja y ahí parecen gente del espectáculo del deporte andaban todos los chivas andaban políticos ahí vimos a juan josé por supuesto que no iba a fallar el gober ladrón ahí también lo vimos muy orondo con todo este negocio que hizo con respecto a la figura de saúl alcalde del álvarez no sé si él se habría dado cuenta de que fue usado de manera política ya el tiempo nos dirá que dividendos le van a traer a la gente de movimiento ciudadano como también me pareció muy manipulador el hecho de que este mandar un mensaje con su mamá su familia su abuelita dándole la bendición cuando yo recuerdo de niño que ni siquiera se acordaba de ellos y pues en fin de aquello pues si se llenó regalaron lucecitas para que se estuvieran prendiendo y al final de cuentas la pelea no respondió a las expectativas que tanto se estuvieron manejando yo también mencioné que john rider era un peleador de poca monta bastante mediocre que no estaba en el tops de los peleadores para disputar de una pelea al canelo álvarez que según él y todas su y todas su gabinete de asesores incluyendo los paleros periodistas que tanto abundan como le lamen las botas por dios de veras este es increíble como la gente de la televisión este son tan arrastrados barberos sinvergüenzas y yo no acudí por supuesto a mí es para mí mucho más interesante tener dignidad este tener lealtad hacia las personas que en un momento dado estuvimos trabajando en el equipo y y no es por resentimiento ni nada que le parezca porque ya me han dicho que que por eso lo cuestionó bastante lo cuestionó porque tengo entendido tengo más de 35 años en el boxeo sé perfectamente además tuve un gran maestro un genio de este deporte que era rafael la cobra mendoza que gracias a sus enseñanzas tengo experiencia en este deporte y además que he visto boxeo en todas muchas partes de la república mexicana incluso en el extranjero y a saúl lo conozco desde niño lo conozco perfectamente bien cuáles son sus reacciones en muchos de los sentidos pero hablando específicamente de la de la de la pelea no quiero alargarme mucho fue meramente decepcionante ya les dije que yo esperaba que lo noquean entre el cuarto quinto el sexto ram pero ha pasado últimamente que con los pesos super dije supuestos pero medianos no ha podido no quedar y lo vi lento ya no le vi ese movimiento de piernas tan fabuloso que tenía su cintura totalmente estática su manejo su cabeceo ya no lo vi si le vi potencia pero no le vi contundencia en el quinto round pues si derribó con un por un boloponche digo yo entre boloponche ya de derecha a este muchacho británico aunque por ahí anda circulando videos en el sentido de que no le pegó y se dejó caer pero como insisto no le vi la agresividad que le conocía de querer rematarlos de tenerlos prácticamente agonizando no le vi eso lo vi muy distinto sin una estrategia definida como que me dio la impresión de que no vieron al peleador de que no supieron implementar una estrategia sobre donde por donde lo iban a noquear y faltó mucho eh dicen los que saben que para los zurdos del jazz con la derecha es letal porque eso te abre el camino para el gancho al hígado que por cierto fueron muy pocas las ocasiones en que eh volteó el canelo hacia las partes blandas del peleador y si lo preocupante del caso y es que el 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 rider le pegó mucho al canelo le dio bastantes golpes sólidos ah y antes no sucedía eso yo siempre he dicho que Saúl tiene dos fortalezas fundamentales en su práctica de boxeo su punch pero sobre todo su resistencia a los golpes pues es esto fue lo que vimos no sé ustedes que le pareció la confrontación efectivamente el estadio el acron se llenó y se llenó porque al final de cuentas estuvieron prácticamente regalando los boletos al dos por uno este obviamente todas las instancias del gobierno emesista del estado de jalisco este tuvieron la oportunidad de ver la función que bueno para mí para mí el espectáculo estuvo por fuera que por dentro incluyendo si acaso la pelea semifinal del rey martínez y la horta de un muchacho en que le robaron la pelea a un australiano todo lo demás fue como insistimos circo teatro y maroma y un canelo totalmente desconocido que efectivamente está engordando más su cuenta bancaria pero le sigue sobrando la 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 soberbia y no te preocupes canelo por lo que decimos nosotros ya te escuché en la rueda de prensa con la serie de indirectas que nos lanzaste sobre todo a tu servidor yo no tengo nada en contra de ti yo simple y sencillamente trato de realizar mi trabajo de la manera más objetiva si si a lo mejor tuvimos en alguna ocasión una relación de amistad pero esa relación se cortó porque tú quisiste no porque yo yo sigo siendo el mismo así me conociste es de niño así te recomendé por todos lados así te realicé las entrevistas y de los primeros que te entrevistó fui el primero que te tomó una foto ya a nivel profesional y que fue publicada en el entonces este periódico que yo trabajaba así es que no te molestes o sea cuando quieras podemos platicar a la hora que quieras y donde quieras bueno menos allá donde vives porque el oficio nuestra profesión de periodista no nos permite darnos esos lujos bueno pues si te gustó el vídeo suscríbete dale like y compártelo nos vemos para la otra ocasión chau